TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Reca Sur, presentan El Tiempo. Estimados amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para su ciudad en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales, que se espera durante el transcurso del día, con cielos nublados y con algunos chubascos por la mañana. La temperatura máxima será de 12 grados. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos nublados y con chubascos débiles durante la mañana, con temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 3. La ciudad de Porninir se encontrará con cielos con nubos y edad parcial durante la mañana, variando a nublado por la tarde, con vientos de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima será de 4 grados y una máxima de 9. Mechanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida, Costanera y Muelli Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que se espera con cielos con nubos y edad parcial durante el día y con vientos entre 40 y 60 km por hora durante la mañana. La temperatura máxima llegará a los 10 grados y una mínima de 5. La ciudad de Puerto Williams se encontrará el día de mañana con cielos mayormente nublados durante el día y con vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 10. La península antártica chilena se espera durante la mañana y tarde con cielos nublados, ocasionalmente con nubos y edad parcial y con vientos durante el día entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de menos de 1 grado y una máxima de 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es ahumada, ubicada en Avenida España 013-77. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir y programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. www.microsoft.com.com.com.com.com.com Gracias por ver el video.